El legado. Esa petrolera quiere instalar plataformas en nuestra costa. Después podrán hacerles preguntas a nuestros expertos, pero ahora toca seguir con la música, la canción de la semana. ¿Café? Por favor. ¿Pasó algo anoche? Por suerte. Ah, entonces bien. Vaya, por lo que veo, hoy mi ayuda no hacía falta. Gracias igualmente. Me encuentro mejor, George. Mucho mejor. No sabe cómo me alegra oír eso. ¿Podría enviar esto, por favor? Por supuesto. ¿Sin que lo sepa nadie en casa? Ningún problema. El señor Timothy ya se ha ido y la señora Winterbottom aún duerme. El sagrado sueño reparador de Maura. Buenos días. Buenos días. Llegamos. ¿Qué tal las dos? ¿Qué tal las dos? ¿Qué tal las dos? A ver, ¿de dónde va la reunión? Yo también estoy nervioso. Buenos días. Y esto es todo. Hasta mañana. Perfecto, gracias. Esto es para ti, Iris. Gracias. Iris, nos vemos a la hora de comer, ¿no? Sí. Gracias. Estimada Iris Harding, me llamo Greta Winterbottom. Vivo en Mebagisi, en Cornualles, y le escribo en relación con un asunto un poco delicado. Se trata del último deseo de mi padre, quien murió hace un año. Por desgracia, debido a mi mala salud, no estoy en condiciones de investigar. Así que me he puesto en contacto con la facultad de periodismo donde usted estudió. Me han dado muy buenas recomendaciones de usted, por lo que le agradecería mucho si pudiese visitarme pronto. Evidentemente, me haré cargo de los gastos de desplazamiento. Espero que mi petición no le resulte demasiado extraña, pero creo que la historia vale la pena. Cordialmente, Greta Winterbottom. Milford, departamento de prensa, ¿en qué puedo ayudarle? Gracias. Salud. Salud. Creo que es una idea descabeñada. ¿Por qué? A ver, podemos ir los dos juntos y pasar el fin de semana allí. Nunca he ido tan al oeste. Tengo que salir de aquí. Ver algo nuevo. Experimentar. ¿En Cornualles? Sí, ¿por qué no? ¿Y qué pasa si la autora de la carta resulta ser una impostora, eh? Mark, he llamado a la facultad de periodismo y me han recomendado para una investigación. Aún así, no me apetece conducir cientos de kilómetros por una completa desconocida solo porque todavía sueñas con tu carrera de reportera. Bueno, trabajar en una empresa de informática toda mi vida no es exactamente lo que había imaginado. Cuando estoy en esa oficina, tengo la sensación de que no pertenezco allí. Ah, venga. De niña a veces me pasaba lo mismo. Pensaba que estaba en el lugar equivocado. O que incluso era otra persona. Venga, cogería yo el coche. Ajá. El fin de semana que viene. ¿Conduciré yo? Tengo que saber qué hay detrás de esto. Lo sabía. El número cuatro adelanta al número cinco por la derecha. Y cuando vuelva, ¿podríamos hablar otra vez de tener un perro? Eh, ¿cómo lo haríamos? No estamos en casa en todo el día. Mi madre lo podría cuidar de vez en cuando. Tu querida madre. Se lo preguntaré cuando vuelva de sus vacaciones. Y ahora pasemos a las noticias locales. Hoy también ha habido manifestaciones de la Organización Ecologista de Cornualles en toda la costa norte. La disminución de la calidad del agua del mar ha animado a muchos residentes a salir a la calle. No, 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 no. Sí, dígame. Buenos días, soy Iris Harding. ¿Quién? Vengo a ver a Greta Winterbottom. No esperamos a nadie. Pero ella me dio esta dirección. Greta ya no recibe visitas. ¿Viene a verme a mí? Tengo una cita con Greta Winterbottom. ¿Y qué quiere de mi hermana? Le acabo de pedir a la señorita que se vaya. Greta me pidió que la visitara. ¿Es usted amiga suya? Nunca la había visto por aquí. Nos conocemos de la facultad de periodismo. Un cuarto de hora, más no. George la acompañará. ¡George! Por aquí, por favor. Adelante. Señorita Greta, ¿tiene visita a la señorita Iris...? Jardín. ¡Oh, señorita Jardín! ¡Qué detalle por su parte que haya venido! Sí, necesita algo, señorita Greta. Llámeme. Gracias, George. Hola. Esto... caminar me resulta muy difícil ahora. Por desgracia, no me queda mucho tiempo de vida. Lo siento mucho. Por eso me alegra mucho que haya atendido mi petición. ¡Eh, hola! Es raro que Fred se deje tocar. No le suelen gustar los desconocidos. Hola, Fred. Well, winter comes. Era mi libro favorito. No me sorprende. Yo me lo leí de un tirón, ¿sabe? El mío está en el espacio Elto. ¿Dónde? El espacio Elto. Prestado y nunca más devuelto. Por favor, tú teémonos. De hecho, creo que tenemos casi la misma edad, ¿no? De acuerdo. ¿Me ayudas? Me gustaría tomar el aire. Claro. Coge Jimmy. Muchas gracias. Hola. Bueno, como dije en la carta, se trata del último deseo de mi padre, John Winterbottom. Creyó que yo podría encargarme, pero mi enfermedad lo ha impedido más rápido de lo que pensaba. Si puedo ayudar, lo haré encantada. El tema en sí es, por desgracia, algo delicado. El origen se remonta a años atrás. Cuando mi padre tenía más o menos la misma edad que nosotras, se enamoró perdidamente de una mujer. Pasaron un par de meses juntos, muy felices, pero luego dejaron de verse. ¿Y eso? Por desgracia, no lo sé. Pero él nunca pudo olvidar a esa mujer. ¿El gran amor con el que uno siempre sueña? Creo que así fue. Mi padre me contó que a menudo quedaban en su barco para verse. Y allí, con ella, pasó las horas más felices de su vida. Y su último deseo fue dejarle en herencia el Sibris. ¿Sibris? ¿Así se llama el barco? ¿Tienes, tal vez, el nombre de la mujer o su dirección? Seguramente se casó más tarde y adoptó otro nombre, pero mi padre no sabía cuál. ¿Me ayudarás a encontrar a la heredera del Sibris? ¿Qué dice tu madre al respecto? Mi madre murió cuando yo tenía tres años. ¿Y la señora que me ha dejado entrar? Maura es la segunda mujer de mi padre. Sería mejor que no se enterara de esto. Tampoco sabe nada del barco. Pero tienes un hermano, ¿no? ¿Patrick? Puede ser. Joven, alto, fuerte. La verdad es que sin él no habría podido entrar. Patrick es el hijo de Maura, de su primer matrimonio. Sería mejor que él tampoco supiese nada de nuestro plan. No confíes en nadie aquí. Greta, el doctor Johnson está aquí para ver cómo estás. Las visitas siempre cansan mucho a Greta. Debo pedirle que se vaya. ¿Crees que podrías volver mañana? Sí, claro. Me gustaría regalarte esto. Así, ya lo tienes otra vez. Gracias. Bien. Habrá una acusación. No tiene ni idea de con quién se está enfrentando. Ellos tienen más resistencia que usted. Creo que me está subestimando. Su última empresa fue ilegal. Por su propio bien le aconsejo que no siga con esto, que se olvide de ello. De lo contrario, no saldrá ileso de esto. Puede creerme. Eso ya lo veremos. Y ahora le pido, por favor, que abandone la propiedad. Tendrá noticias nuestras. Tendrá noticias. Tendrá noticias. ¿Quiere tal vez una habitación? Acertada. Señorita Harding. Bien, como en estos momentos usted es la única clienta, tiene la habitación de la guardilla. Está al final del pasillo, la última puerta. ¿Es la más bonita? Gracias. Ah, eres tú, Timothy. El doctor Johnson está con Greta. ¿Qué hacía aquí otra vez ese abogado? No lo sé, pero esta vez realmente parece tener algo con Patrick. Pues esperemos que tu hijo no nos involucre. Sí, hablaré con él. No conseguirás nada nuevo. Pero esto no puede seguir así. Lo sé, mi amor. Lo sé. Bueno, nos lo hemos pasado bien, ¿no? Sí, ha estado bien. Perdón, no pretendía que se fuese. No pasa nada. Ha sido otra cita desastrosa. No teníamos mucho en común. Pero es muy atractiva. Se apellida Miller y yo me apellido Smith. ¿Cómo sonaría eso si nos casáramos? Bueno, ¿qué quiere tomar? ¿Qué me recomienda? ¿Puedo sorprenderla? Vale. ¿Sabes si hubo otra mujer en la vida de John Winterbottom? ¿Una tercera, quiere decir? No, creo que no. John era conocido por ser un viudo acérrimo. ¿Y por qué se volvió a casar? No le gustaba mucho estar solo, ¿sabe? Maura era la más guapa de las que le habían echado el ojo a John. Lo cierto es que era muy amable. Pero después de un tiempo tuve la sensación de que solo le interesaba su dinero. Justo después de la muerte de John, su nuevo novio se mudó a la casa. Timothy era un deportista de alto rendimiento. Lo tiene comiendo de su mano. Se pasa la mayor parte del tiempo en el club y jugando a golf. No tengo muy claro si realmente va en serio con ella. ¿Y el hijo de Maura? ¿Se refiere a Patrick? ¿Qué le pasa? No lo sé. Me da la impresión de que está metido en problemas. No, no que yo sepa. ¿Le traigo algo más? Por favor. Buenos días. Buenos días. Vengo a ver a Greta Winterbottom. ¿No se ha enterado aún? ¿De qué? Greta ha muerto esta noche. ¿Qué? Pero no puede ser. ¿No sabía que estaba enferma? Ha sido una liberación para ella, créame. Y para nosotros. Es una tragedia, por supuesto, pero ha sido lo mejor para ella, ¿saben? Puedo hacer algo. Por favor, deje tranquila a la familia. Patrick, tenemos que darnos prisa. El cura no tiene mucho tiempo. El funeral será solo para la familia cercana, así que, por favor, nada de espectadores. Será mejor que se vaya. ¿Y por qué tenían a Greta tan protegida? Hubiesen preferido que no entablara contacto con ella. Algo pasa en esa familia. Y Greta tampoco confiaba en ellos. ¿Estás hablando de una mujer que apenas conocías? ¿Sabes? Quizá aún pueda descubrir algo. ¿En dos días? Si hace falta, me quedaré más tiempo. Aún me quedan días de vacaciones. Oye, nos volvemos a llamar esta noche, ¿vale? Me tengo que ir. Vale. Hasta luego. Seámoslos aquí. Disculpe. Sí. ¿Hay algún puerto más grande por aquí cerca? Ah, sí. En la siguiente bahía, por allí. Solo tiene que coger la carretera y girar a la izquierda. No tiene pérdida. Son unos diez minutos. Vale. Gracias. Ay, de qué. Gracias. Gracias. Querida fila. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está haciendo en este barco? Este barco era de John Winterbottom, ¿no? Si ya lo sabe, ¿por qué me lo pregunta? Ah, soy... bueno, era amiga de su hija. Ya me he enterado. Qué triste, ¿no? Y tan poco tiempo después de la muerte de su padre. ¿Sabes si Greta venía aquí a veces? Antes, quiero decir. John nunca trajo a nadie de la familia al barco. Le gustaba estar aquí solo. Siempre estaba ocupado en algo, ¿sabe? Es Steven quien ha cuidado el barco desde que murió John. ¿Steven? Trabaja en la emisora de radio. Ah, claro, la emisora. Cómo no. Y ahora salga del puerto inmediatamente. O si no, llamaré a la policía, ¿de acuerdo? Ya me voy. Querida Fini, ya ha pasado más de un año desde que recibí noticias tuyas. Desde entonces, me han devuelto todas las cartas. No sé nada de ti. Estáis escuchando Radio Sibris. Os mantenemos informados sobre el medio ambiente. Radio Sibris. Igual que el barco. Radio Sibris. Disculpe. ¿La puedo ayudar? En el puerto me han dicho que usted se encarga de cuidar el Sibris. O sea, el barco, no la emisora. Solo procuro que ese viejo barco no se hunda en el fondo del mar. Se lo debo a John. Hola. Hola, Fred. ¿Qué haces aquí? Yo soy solo la niñera. En realidad se lo ha quedado el hermano de Greta porque a la querida Maura no le gustan los animales. Bueno, Patrick no tiene mucho tiempo para dedicarle, como a todo lo demás. En mi opinión, esto no acabará bien. ¿Usted cree? Sí. Cuando John vivía, al menos eran dos. Pero ahora necesitamos urgentemente un buen empujón económico. En fin. Bueno, pero los Winterbottom son una familia comenzada. Pero Maura nunca invertiría su querido dinero en nuestra pequeña emisora de radio. Ella se enfadó mucho cuando su único hijo siguió con la estúpida idea de John. Bueno, las carreras no siempre acaban como uno piensa. Qué gran verdad. Míreme a mí. Estudié física, ¿sabe? Debes saber que Patrick es un cabezota. Nunca le pediría ayuda a su madre. Pues a mí me ha dado la sensación de que tiene muy buena relación. Bueno, creo que ya me ha sacado suficiente información, jovencita. ¿Es usted de la policía? O aún peor, ¿de la fiscalía? No se preocupe. Estoy aquí por un asunto privado. ¿De verdad? ¿Sabía que John Winterbottom quería dejarle su barco en herencia a una mujer, Finney? Nunca lo mencionó. Pero alguien nos pudo haber visto juntos alguna vez. ¿No había rumores? En nuestra pandilla, la encargada de los rumores era mi hermana Kate, ¿sabe? ¿Le puedo dar su dirección? Sería genial. Gracias. Por fin. ¿Qué ha dicho el notario? Por favor, no me tortures más con esta intriga. Greta no hizo testamento, ¿sabes? El notario dice que ella no quiso cambiar más las disposiciones de su padre. Pero eso son buenas noticias, ¿no? La verdad es que nunca la he entendido. ¿Significa eso que todo queda en familia? Todo, como siempre. O sea, está todo en nuestro poder. Podemos hacer lo que queramos. Todo nos pertenece. Me pertenece a mí, Timothy. Solo a mí. No, 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 no. El amor entre los dos evaporó bastante rápido. No era ningún secreto, todo el mundo lo sabía. Pero entonces Gloria se quedó embarazada. Greta, ¿sabe algo acerca de un amante secreta? Sí, había muchos rumores. John era increíblemente apuesto. La amante puede que se llamara Finny. ¿Finny? Tal vez sea un mote cariñoso o un diminutivo. No, no recuerdo a nadie con ese nombre. A ver, siento no poder ser de ayuda. Gracias, igualmente. Venga siempre que quiera. Gracias. Adiós. Espere. ¿Es esta de aquí, quizá? ¿La de la derecha? ¿Quién es? Ha dicho que su apodo era Finny. Y esta mujer se llamaba Fiona. Pero no puedo decir mucho más sobre ella. Apenas la conocía. Pero no puede ser. ¿Por qué no? Encaja en el periodo de tiempo del que hablábamos antes. Esta Fiona se mudó a Londres en 1990. ¿Se encuentra bien? Es que no puede ser ella. No es posible, ¿no lo entiende? ¿Quiere que le traiga un vaso de agua? No, gracias. Estoy bien. A ver, primero cálmate. Quizá esa mujer solo se parece a ella. No es ningún error. Sé reconocer a mi propia madre. ¿No lo ves? Finny. ¡Fiona! Se fue de Megabisi en 1990. Y en diciembre del mismo año me tuvo a mí en Londres. ¿Pero por qué te iba a mentir tu madre? Quiero decir, tener un hijo ilegítimo no es un delito. Ni lo era en aquel entonces. Siempre me ha dicho que mi padre murió antes de que yo naciera. Pero ella nunca vivió en Cornualles, ¿verdad? No que yo sepa. Pues ya está. Pero nunca ha querido que viajemos por el oeste. Quiero decir, es un poco raro, ¿no crees? Bueno, mejor tú espérate a hablar con ella. Sí, la estoy llamando todo el rato, pero no coge el teléfono. Pero, Mark, si eso es cierto, entonces Greta era mi hermana. Y ella ya lo sabía cuando nos conocimos. Iris. ¿Iris? Sí. Oye, tranquilízate y respira hondo, ¿vale? No, no, no. Buenos días. Buenos días. Es un poco joven para madrugar tanto, ¿no? ¿Y usted también? Sabe, anoche tuve otra cita desastrosa. ¿Qué pasó esta vez? Yo mismo, me temo. No me gusta nadie. Espero que no fuese otra vez por el apellido. Pues sí. Esta vez Jones. Quizá debería resolver eso antes de quedar con una mujer. Sí, lo haré la próxima vez. ¿Me podría poner un café, por favor? Claro que sí. Hola, aquí Patrick de nuevo. Son las 5 y 20 y es momento de informar sobre nuestra investigación. Por desgracia, los rumores se centran en la instalación de nuevas plataformas petrolíferas. El portavoz de Scorfield Offshore Limited. Bueno, siempre hacen lo mismo. ¿Irá hoy el funeral de Greta? La familia quiere algo íntimo. Bueno, eso no será difícil. Maura apenas tiene amigos. Que no sería rentable para la empresa seguir adelante. Además, los índices de producción son mucho menores que en otras zonas. De todos modos, en este momento no se planean nuevos proyectos. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para recordar a nuestra hermana Greta Winterboto. Desafortunadamente, el Señor nos la ha arrebatado demasiado pronto. Pero ahora el cielo tiene un ángel más. Nosotros, los familiares, debemos consolarnos pensando en que todos nos volveremos a encontrar en el día del juicio final ante Dios, nuestro Creador. El Creador Gracias. ¿Dónde está Fred? Cuando nos hemos ido, estaba aquí abajo. ¡Fred! Seguramente esté buscando a la señorita Greta en algún lugar de la casa o en el jardín. Quizá está en su habitación. La puerta del jardín está abierta. Seguro que se ha escapado. Me cambio de ropa y voy a buscarlo. Dios, lo que falta. Mamá, ¿por qué no me respondes? Deberías haber vuelto de las vacaciones ya hace tiempo. Tengo que saber si es verdad. Llámame, no importa cuándo. Hola, Fred. ¿Qué haces aquí? Vamos. Ven aquí. Ven. Aquí estás. Oye, ¿dónde estabas, viejo fugitivo? ¿Qué está haciendo aquí tan solo? ¿Qué tal un buenos días y gracias por encontrar a mi perro? Buenos días y gracias por encontrar a mi perro. Y repito, ¿qué está haciendo aquí tan solo? Pronto subirá la marea y es bastante peligroso estar aquí. Gracias, pero sé cuidarme sola. ¿Quiere que la lleve? Por esta playa no pasan autobuses. Y supongo que taxis tampoco. Casi nunca. Está bien. ¿Puedo saber por qué sigue aquí? No sabía que estuviese prohibido estar en Mebagisi. Sí cuando uno registra barcos que no le pertenecen. Era usted, ¿verdad? Greta me pidió que... Interrogará a Steve. Si no, ¿por qué fue después a la emisora? Estoy buscando a un pariente. Greta me ayudaba con la investigación. ¿Y se conocían de la facultad de periodismo? ¿Qué pasa? ¿Me ha querido llevar para interrogarme? No desaprovecho las oportunidades. ¿Sí? Está bien. ¿Dónde más o menos? Sí, sí, sí. Vale, tú espérame. Sí, en 15 minutos estoy ahí. Sí. ¿Pero qué está haciendo? Cambio de planes, lo siento. Déjeme salir, ahora mismo. No se preocupe, no le va a pasar nada. ¿Estás seguro de eso? Sí. Le aconsejo que venga si no quiere esperar aquí dos horas. ¿Qué detalle que me dejé elegir? Quédate aquí, ¿vale? Hola, Michael. Hola. Ella es Iris. ¿Es de FIAL? Sí, trabaja en Milford, en Londres. ¿Y cómo sabe usted eso? La he googleado. ¿Cuándo? Venga por aquí. No hay tiempo que perder. Abroches el cinturón. Nada, creo que tenemos que ir más hacia el oeste. ¿Se encuentra bien? Estoy aquí contra mi voluntad, pero todo bien. Mire, tómeselo como un vuelo gratis. No lo veo muy claro. Venga. Buscamos un barco de tamaño mediano con una estructura técnica. No estoy seguro de si operan siquiera en mares agitados. ¿Y eso de ahí es uno? Sí, sí lo es. ¿Tienes las coordenadas? Las tengo. Joder, está muy cerca de la costa. Increíble. Tenemos que acercarnos más. Gracias. De nada. ¿Y no va a revelarme en qué delito ha estado involucrado? No prefiero adivinarlo. Venga. ¿Espionaje? Eso era un barco que realiza mediciones sísmicas. ¡Eh! ¿Terremoto o petróleo? Lo último. Por desgracia, hay bastantes frente a nuestras costas. ¿Y qué pasa con las fotos? ¿Van a ir a la prensa? Es mejor que no sepa demasiado. Su encanto es realmente impresionante. Iris, le agradezco mucho todo lo que ha hecho, de verdad. A veces no trato muy bien a la gente y puede que sea un poco neurótico. Pero he aprendido a no confiar en nadie. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cuándo? Vale. Sí, ahora vengo. Lo siento, pero me tengo que ir ahora mismo. Michael la llevará a casa sin ningún problema. Te he buscado por todas partes. ¿Qué pasa? Oye, ¿en qué piensas? Créeme, ahora Greta está en un lugar mejor. Ojalá nos hubiéramos entendido mejor. No era una persona fácil, mi amor. Toda la situación no fue nunca fácil para ti. Siempre te he admirado. Eres una mujer fuerte. Y estoy terriblemente preocupada por Patrick. Ay, mi amor, ya no es un niño. Pero hoy ha llegado otra carta. Schorfield va en serio con la demanda. Eso es lo que pasa cuando te enfrentas a alguien tan poderoso. Patrick podía estar trabajando perfectamente como corresponsal en Nueva York. Pero lo dejó todo y se subió al primer avión cuando John empeoró, ¿sabes? Pero eso no es excusa en absoluto. Porque ha abusado de la emisora como portavoz político. Bueno, solo quería cambiar las cosas. A John le hubiera gustado. Tu hijo está entrando en territorio peligroso, ¿lo entiendes? Estas empresas petroleras son simplemente demasiado grandes y poderosas. Siempre perseguirán sus intereses. Tenemos que procurar que tu hijo no nos involucre en esto, ¿vale? Sobre todo económicamente. La emisora es independiente. ¿Estás segura de eso? Sí, Patrick lo ha querido así. Aunque yo la respaldaría si fuese necesario. ¿Pero qué pretendes? ¿Quieres pagarle las deudas y los abogados con tu dinero? ¿Entonces esto será siempre así? No puedes asumir esto por él. No podemos involucrarnos en un asunto tan político. Podría perjudicarnos. Lo sé. Y una emisora tan pequeña no es rentable hoy en día. Yo lo único que quiero es vivir tranquila sin preocuparme constantemente. ¿Es pedir demasiado? No, claro que no. Tenemos que encontrar una solución. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Te has enterado? Sí, qué fuerte. Ya ni una emisora de radio es... ¿Cómo lo han hecho sin que se enterara nadie de nuestro equipo? Después del programa están siempre todos almorzando. Y ellos lo habrán observado, eran profesionales. ¿Scorefield? Sí, quién será. El disco duro no está. No encontrarán mucho en él, no es lo que están buscando. Bueno, es que no saben hasta dónde has llegado. Pero toda nuestra contabilidad estaba ahí dentro. Pues ahora saben cómo nos va. Patrick, esto es algo serio. Si son capaces de hacer esto, ¿quién sabe hasta dónde pueden llegar? Este robo significa que Scorfield nos ve como un adversario fuerte. ¿Estás loco? Sí, pero no me dejaré intimidar. Buenas noches. Hola. Gracias. ¿Le apetece cenar? Hay un estofado delicioso. ¿No hay cita hoy? Bueno, ya estoy cansado de estas tonterías. Yo le tendré que plantar también, así de un día. Vaya, qué pena. Pero aún se quedará por aquí un tiempo, ¿no? Por aquí es todo bastante interesante. Buenas noches. Buenas noches. Ah, hola. Me alegro de que su familia por fin se haya vuelto razonable y quiera negociar. Siento decepcionarle, pero Patrick no sabe nada de nuestra reunión, señor Clark. ¿Y su mujer? Mi prometida. Hoy está en Bristol. Vaya, entonces he venido en vano. Le sugiero que primero me escuche. ¿De acuerdo? Vamos, pase. Por favor, siéntese. ¿Un whisky? Preferiría que me dijera de qué se trata. Sabe, usted y yo tenemos los mismos intereses. Perdóneme, pero eso es algo que me cuesta creer. Permítame que le explique la situación. Resumiendo. Usted representa a una de las empresas petroleras más grandes de Europa. Ah, Scorfield Offshore Limited. Y el hijo de mi prometida usa su pequeña emisora de radio para incitar a la población contra su proyecto. Yo puedo poner fin a esta incómoda situación. ¿Y por qué haría algo así? Bueno, a la madre de Patrick le interesa una solución sin consecuencias legales para su hijo. Es decir, le gustaría evitar que una parte de la fortuna familiar se valgaste en indemnizaciones o en gastos judiciales. Especialmente porque a la emisora de radio no le va muy bien económicamente. Si Radio Seabris entra en quiebra, Patrick no podría difundir su opinión política. Y su mayor adversario sería silenciado. Imagino que ya tiene un plan. ¿O me equivoco? Desde hace algún tiempo, los anunciantes de la emisora de Patrick ya no están de acuerdo con su opinión política. Y de hecho, algunos ya se han distanciado totalmente de él. Y podría ser que esto fuera en aumento. Creo que es la forma más fácil de solucionar esto. ¿Y exactamente qué quiere de mí? Muy fácil. Solo tiene que retirar los cargos contra Patrick y no perseguirle más. Ya se ha malgastado demasiado dinero en este asunto, tanto por su parte como por la nuestra. ¿Mamá? He venido en cuanto he escuchado tu llamada. Así que es cierto, ¿mi padre es John Winterbottom? ¿Cómo lo has descubierto? Por su hija, Greta, mi hermana de quien no sabía nada. Dios, mamá, me has mentido todos estos años. ¿Has visto a John? Murió, mamá. Hace más de un año. John siempre decía que no era feliz con su mujer. Pero tampoco quería separarse. Estaba esperando un hijo. Y entonces yo también me quedé embarazada. Yo quería tenerte claro. No tuve elección, tuve que irme de aquí. ¿Por qué? ¿Porque la gente hubiese hablado? Pues porque nunca hubiésemos sido una familia normal. Lo hubiésemos mantenido siempre en secreto. Y siempre hubiese sido la hija de unos amantes. ¿Y qué? Quizá hubiese sido mejor que no tener padre. Siempre he intentado que no le echaras enfato. Mamá, él intentó estar en contacto con nosotras durante años. He encontrado todas sus cartas. ¿Qué? ¿Las guardó? Las devolví todas sin abrirlas. Quería dejarlo todo atrás. Solo quería olvidarlo. Esto no funciona así. Sí, lo sé. De hecho, no pude hacerlo hasta que conocí a Tomás. ¿Sí? Y yo ahí ya tenía 15 o 16 años. Entonces, ¿no sabías que la mujer de John murió unos años después de que te fueras? No. Mamá, podríamos haber sido una familia de verdad. Si John hubiese querido. Él nunca te olvidó. Te quiso hasta el último de sus días. Pues yo tengo mis dudas. Sí, que has tardado. Ya te dije que llegaría tarde. Toma, para ti. Oh, gracias. Qué bonito. La casa estaba muy vacía sin ti. Tienes razón. La escapada me ha ido. La sabía. Una sesión de compras siempre ayuda. ¿Y tú qué has hecho? Nada especial. Nada especial. Primero jugar al golf, luego comer en el club y ahora estaba cocinando. Para prepararle una buena cena, mi amor. Es cierto. George libra hoy. Voy a cambiarme de ropa. No sabía que supieras cocinar. Estoy lleno de sorpresas. No tardes. John quería este barco sí o sí, aunque al principio no sabía navegar. El primer año casi naufragamos un par de veces y en dos ocasiones nos tuvieron que remolcar de vuelta al puerto. En realidad, yo fui siempre mejor navegante que él. John dejó por escrito que quería que te quedaras el barco. ¿Qué opinas, mamá? ¿Vendríamos aquí de vez en cuando y podrías enseñarme a navegar? Creo que no quiero, ¿sabes, Iris? Fue su última vuelta. John y ese amor y todo lo que está relacionado con él forma parte del pasado. No puedo volver atrás y tampoco quiero hacerlo. Thomas me hace feliz porque debería arriesgarlo solo por unos recuerdos. Mamá, toda mi vida he creído que no tenía paz. Ni hermanos. Ahora sí, porque a veces tengo la sensación de que soy otra persona. Porque no tengo valor suficiente. Mi vida no ha sido la correcta. Ha sido toda una mentira. Buenos días. Hola, cariño. ¿Aún duerme Timothy? Está entrenando para la maratón. Ah, al menos está ocupado. ¿No te gusta? No me hagas mentir. Gracias, George. Nos apañamos solos. Como bien, gracias. No entiendo por qué estás con él. ¿Tan malo hubiese sido quedarte sola por un tiempo? Timothy me conquistó después de que John muriese. Es divertido, conoce a gente interesante y siempre está ahí cuando le necesito. Y él necesita tu dinero. Créeme, Patrick, soy muy consciente de ello. Pero ten cuidado. ¿Os han entrado a robar? No ha sido nada. Sabes que puedes volver a Nueva York cuando quieras. Mamá, el barco ya ha atarpado. Mientras exista la emisora, seguiré adelante. Con John te llevabas casi mejor que yo. Eso era un poco raro a veces, ¿sabes? Siento que no pude llegar a él. John era un gran hombre. Y no importa lo que diga la gente, yo la quería. La verdad es que me gustaría quedarme aquí contigo. Pero no puedo iris. Tengo que volver a casa. Me fui a toda prisa en cuanto escuché tu llamada. De todos modos, prefiero estar sola. De acuerdo. Nos vemos en Londres, ¿no? Volveré el próximo fin de semana. Hola, Mark. Hola. ¿Qué tal ha ido con tu madre? Ha confirmado mis sospechas. ¿Qué? Oh, qué fuerte. Ya no quiere tener nada que ver con su pasado. Vale. ¿Y qué quieres hacer ahora? Creo que me quedaré unos días más para asimilarlo todo. Claro que debes quedarte. Quiero decir, ahora que lo has confirmado, eres la heredera de ese John Winterbottom. Sí, ¿y? La única descendiente viva. Bueno, primero tendría que demostrar esa paternidad. Hoy en día eso es relativamente fácil. Así que si quieres, me puedo ocupar yo. Ah, Mark, sinceramente, no me apetece nada abusar de la familia de Greta. Pero no debes renunciar a tus derechos. ¿Sabes qué? Intentaré coger un tren mañana. Y así podré estar contigo, ¿vale? Te quiero. ¿Mark? Hola. Hola. Debo disculparme por haberme ido tan rápido el otro día. Tranquilo, conseguí llegar a casa sola. Eso lo suponía. ¿Qué hay ahí dentro? Armas, drogas, puede elegir. Para lo primero son demasiado pequeños, para lo segundo demasiado llamativos y tercero no me fío de usted. Cierto, cierto y cierto. Y ahora me gustaría saberlo. Vale. Si insiste, sígame. Hola, Tom. Hola, Patrick. ¿Alguna novedad? Sí, se podría decir que sí. Alguien de Scorfield estuvo ayer aquí. Quería hacer una donación para el puerto. Será una buena suma, ¿no? Así que no nos lo pensamos mucho. ¿Y bien? No tienen nada que hacer, lo rechazamos. ¿Continúas con la investigación? Por supuesto. Hasta luego. Nos vemos. ¿Y esto qué es? ¿Una emisora pirata? Radio libre. Creía que ya no había desde que existe Internet. ¿Por qué no? Ahora mismo es la solución a mis problemas. Pero para eso no tiene que transmitir a más de cuatro kilómetros. Sí, ese es el plan. Saldré más tarde. Así informo con calma sobre lo que podría carrear consecuencias legales a una emisora pública como la nuestra. ¿Como, por ejemplo, un intento de soborno al jefe del muelle? Sí, o sobre un barco inofensivo que realiza mediciones sísmicas. Pero eso no está prohibido, ¿no? Las mediciones, quiero decir. No, no lo están. Pero la población no sabría nada de las plataformas hasta que se hubiesen concedido los permisos y hubiesen empezado las obras. El hombre con el que discutía el otro día era un abogado de la industria petrolera. Buena observación. ¿Qué le parece si presenta a usted hoy? ¿Quiere ahuyentar a sus oyentes? O conseguir nuevos. No sé yo. Es una progresión que apenas es percibida por la población y que está principalmente aprobada por los políticos. Hasta el momento hay cerca de 400 plataformas de petróleo y de gas en el mar del norte y todos vierten los llamados hidrocarburos en el mar. El año que viene, Scorfield Offshore Limited planea instalar cuatro nuevas plataformas frente a las costas de Comunidad. Los primeros trabajos preliminares tuvieron lugar allí. Contaminarán nuestras playas y tendré que cerrar el negocio. Y desde luego no serás el único. Paremos a Scorfield. Todos los chicos del puerto ya lo han firmado. Cuantos más seamos, mayores serán las posibilidades de evitar ese proyecto. La verdad. ¿Quién más? Yo. Yo también. Quiero firmar todos. La experiencia ha demostrado que las zonas afectadas por la producción petrolera se ven más perjudicadas que favorecidas. Si quieren saber qué pueden hacer al respecto, sigan escuchándonos. Y ahora pasemos a la música. Nuestra canción del mes. Para ser la primera vez no ha estado mal. Me lo tomaré como un... Bien hecho, Iris. Muchas gracias, Iris. Y dime, ¿no podríais afianzar mejor vuestras aportaciones en Radio Sibris? ¿O contratar redactores adicionales para fundamentar mejor la investigación? Sí, podríamos, pero necesitamos financiación. Tenemos ingresos publicitarios y nos subvencionan la organización ecologista de Cornwallis. Pero no es suficiente. Y también hay que encontrar colaboradores valientes que quieran encararse con grandes empresas. ¿Te refieres a que estén tan locos como tú? La gente necesita un poco de locura. Pero solo un poquito, ¿eh? ¿Y crees que la empresa petrolera es la responsable del robo en tu oficina? Seguro. ¿Y qué dice la policía? Excepto un viejo disco duro. No se han llevado nada. No les interesa mucho. ¿Te roban y violan la ley? Y te demandan ellos a ti. En fin. Es todo tan hipócrita. ¿Qué te parece Robin Hood? ¿Qué? Como nombre para tu nueva emisora pirata. Radio Robin Hood. No está mal. Le hubiera gustado a John. Cuidado, que va. Por cierto, ¿cómo era? Tú, padrastro. Listo. Generoso, con mil ideas. Y a veces un tanto peculiar, la verdad. Sin él no existiría Radio Stix. Buenos días. Escuche, antes tengo que hacer algo urgente. ¿Me podría llevar la bolsa, por favor? Claro. Gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Para usted siempre. ¿Qué sucede? ¿Problemas? ¿Problemas? No, al contrario. Verá, me gustaría proponerle una idea. ¿Qué le parece? ¿Una idea? Sí. Cómo invertir su presupuesto publicitario de forma más efectiva. Ah, suena interesante. Como ya sabrá, últimamente mucha gente ha discrepado de la opinión y postura política de Radio C-Briz. Pero es la única emisora que se puede escuchar sin interferencias. Hay muchas maneras de conseguir clientes a través de la prensa escrita o de Internet. Están los eventos. Tal vez deberíamos discutir esto con calma, ¿no crees? Claro. Sí. Vale, sí. Nos vemos, Black. Era Steven. Quiere que me pase por la emisora. Dime, ¿duermes en algún momento? Ya dormiré cuando sea viejo. Entonces yo debo de ser muy, muy vieja. O no estás acostumbrada. O sea, ¿qué se puede aprender? Mi alojo en este hotel. Lo sé. ¿Eso también lo has buscado en Google? No, eso lo sé por el canal de cotilleos del pueblo. Si alguien es tan neurótico como tú. O si conoce a la gente adecuada. Bueno, pues. ¿Esto? Las personas se comportan de forma extraña cuando duermen poco. Muy extraña. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Iris. Iris. ¿Sí? Si alguna vez quieres cambiar de trabajo, te contrataría en Radio Cibri sin pensarlo. Es una buena oferta, pero me temo que no puedo. Lástima. Lo es. Buenos días. Oh, un tal Mark Willis ha llamado. Parecía nervioso por no poder hablar con usted. ¿Qué hora es? Hola. Hola. Ya pensaba que no te habían dado mi mensaje. Pues hace solo media hora. Te dije que estaríamos toda la noche en el barco. Por el programa de radio. ¿Has pasado toda la noche con ese hermanastro? Bueno, hemos presentado un programa juntos, nada más. ¿Pero él sabe quién eres? Aún no. Greta no quería que nadie de la familia lo supiera. Claro, normal. Se verán todos afectados cuando reclames tu parte de la herencia. ¿De qué estás hablando? A ver, ese tal Patrick algún día heredará lo de su madre. Sí, ¿y? Que querrá evitar por todos los medios que descubras la verdad. Nadie de la familia sabe la verdad. Solo Greta lo sabía. Me dijiste que tenían una propiedad enorme con muchas tierras, ¿no? ¿Sabes cuánto vale eso? Dime, ¿has venido solo por eso? Ah, con tu parte. Nos podríamos permitir un piso más grande. Quizá hasta una casa. Pero yo no quiero demandar a nadie. No sé, podríamos intentar hablar con la familia. Tal vez te hagan una oferta voluntariamente. Me cuesta de creer. Oye, ¿no quieres dormir un poco? Y luego hablamos. Sí, necesito dormir. Hemos recibido muchas cancelaciones de anunciantes. De Browning, Summerhill y también de los cines. Por desgracia, esto provocará que la emisora entre en quiebra. Nuestros ingresos disminuirán un 50%. Scorfield debe de haber presionado enormemente a nuestros anunciantes. Y no se rendirán hasta que no detengas la investigación. ¿No sabes, no? Lo sé. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los políticos lo ven y no hacen nada al respecto. Sería terrible que tuviéramos que despedir a alguien aquí, en la emisora, o hacer algo todavía peor. No permitiré que eso ocurra. Seguro que no quieres preguntarle a tu madre si puede ayudarnos. Maura se alegrará si esto se va a pique. Voy a revisar esto bien y hacer números otra vez. Pero eso no servirá de nada. Tiene que ocurrir un milagro para que salgamos de esta. Vamos. Hasta luego, cariño. Adiós. Hasta luego. Hola. Buenos días. ¿Busca a alguien? Creo que a usted. Es usted Maura Winterbottom, ¿verdad? Sí. Bien, con su permiso. Soy Mark Willis, el novio de Iris Harding. ¿Debería sonarme ese nombre? Bueno, debería. Es la hija ilegítima de su difunto marido. Disculpe, ¿quién? Creo que debemos aclarar algunas cosas. Ah, hola. Hola, Andrew. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien, sí. Patrick. Hola. He encontrado esto haciendo limpieza. ¿De grita? Seguramente quería dártela. ¿Me disculpas un momento? A mi hija desconocida que nunca he llegado a conocer. Cuando tu madre me dejó, tuve que aceptar su decisión con gran pesar. Fue una decisión que durante los primeros años me hizo la vida más fácil y seguramente a Fiona también. Pero ahora, en mis últimos días, me arrepiento enormemente. Mi hija Greta, en quien confío plenamente, me ha prometido seguir intentando lo que yo nunca he conseguido. Encontrarte e integrarte en nuestras vidas, si tú quieres. Así que espero que algún día leas esta carta. Tu padre, John Winterbottom. Oye, ¿es algo malo? Sea cual sea el problema, seguro que tiene solución. No, no lo tiene. ¿Molesto? ¿Qué significa esto? Mark, este es Patrick. Patrick, este es mi novio. Entonces soy yo el que molesta. Vamos. Espera, tengo que contarte algo urgentemente. Tiene que ver con la carta de Greta. ¿Qué más hay que explicar? ¿Puedes explicarme qué pasa aquí? ¿Ahora tenemos secretos? Dímelo tú, ¿de dónde viene? Vengo de asegurarnos un futuro, Iris. ¿Qué? ¡Mamá! ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Es ella. ¿Ella quién? Iris Harding. La chica que visitó a Greta antes de morir. Es la hermana de Greta. Hija ilegítima de John. ¿Qué? No puede ser. ¿Sabías de su existencia? Esperaba que nunca apareciese por aquí. Dijo que estaba buscando a un pariente. Su novio acaba de irse ahora mismo. Ha sido muy claro y me ha recalcado que Iris Harding tiene intención de reclamar su parte de la herencia. ¿Quieres decir que lo tenía planeado desde el principio? Supongo que sí. Al menos vino aquí con un falso pretexto. Es una maldita mentirosa. Es que no me lo puedo creer. ¡A mis espaldas! ¿Pero quién te crees que eres? Tú no podías pensar con claridad debido a la emoción. ¿Qué querías que hiciese? Además, Mauro Winterbottom sabía que su marido tenía una hija ilegítima. ¿Te lo ha dicho ella? Sí. Él se lo había contado. ¿Sabes, Mark? En realidad no importa quién sabe qué. Ha sido demasiado lejos. Si quiero reclamar mi parte de la herencia, lo puedo hacer yo sola. Tenía la sensación de que te daba miedo esa familia. No me quisiste acompañar a Cornwallis. Esta provincia era demasiado aburrida para ti. Pero en cuanto le hice el dinero, viniste antes de que te pudiese decir que no. Mira, se trata de que reclames tu derecho, Iris. Piensa en todo lo que podrías hacer con este legado. Por fin podrías cumplir tus sueños. Podrías dejar de trabajar como periodista autónoma. ¿De verdad? ¿De eso se trata? ¿No has dicho esta mañana algo de una casa? Iris, ¿por qué no te calmas? Sabes, esta parte de ti me asusta bastante. Iris, vale. Sí, ha sido un error ir solo. Lo reconozco. Te lo tendría que haber consultado. Me gustaría estar sola ahora. Iris, no volverás a tener esta oportunidad. Será mejor que vuelvas a Londres. Señorita Harding. Buenos días. ¿Esto es da Patrick o la señora Winterbottom? Bueno, no sé si la señora Winterbottom está disponible para hablar con usted. Déjela entrar, George. Oh. Gracias. En primer lugar, me gustaría disculparme por lo sucedido. Mi novio Mark no tendría que haber venido. No me lo había consultado. Por favor, déjese de formalidades. Todos sabemos de qué va esto. Antes de que reclame cualquier derecho legal, deberá probar la paternidad de John Winterbottom. Sí, soy consciente de ello. No resultará difícil comprobar si esas cartas son falsas, lo sabe, ¿verdad? Está bien. Voy a ser muy breve y rápida. No voy a hacer nada para heredar a John Winterbottom. Se queda todo tal como estaba. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿La he entendido bien? ¿De verdad quiere renunciar a todo? ¿Estás segura? ¿Saben? Me hubiese gustado tener un padre y una hermana. Pero el dinero no puede cambiar el pasado. Simplemente olviden que existo. ¿Saben dónde está Pat? No, se ha ido al aeropuerto hace dos minutos. Vale, gracias. ¿Patrick? ¿Qué quieres? Explicártelo todo. Lo tendrías que haber hecho el día que apareciste por aquí. Entonces aún no lo sabía. Eres tan mentirosa como todos los demás. Greta lo planeó todo. Cuando me enteré, dos días después de su muerte, aún no sabía lo que significaba esto para mí. Primero tenía que asimilarlo. ¿Todo el tiempo? ¿No encontraste ni un solo momento para contármelo? No sabía si podía confiar en ti. Y pensar que te hablé de esto. Y de todo lo demás. Creía que habíamos conectado. ¿Qué hubieses hecho en mi lugar? ¿Salir a la calle y decir, por cierto, soy la hija ilegítima de John Winterbottom? Tenía que esperar hasta estar segura. ¿Suficientemente segura como para reclamar su herencia? Ah, y también olvidaste mencionar que tienes novio. ¿Eso hubiese cambiado algo? Iris, ya tengo suficientes problemas en mi vida. No necesito meterme en otro. ¿Cómo no? Solo tu vida es complicada. Y todos los demás tienen la culpa, sobre todo yo. Y solo porque he descubierto quién es mi padre, porque no he hecho nada más. Iris, ya... Déjalo. No tiene sentido. La otra noche en el barco, hubo un momento en el que deseé que esa fuera mi vida. Trabajar en Radio Sibris. Y de vez en cuando hacer el turno de noche y recuperar así mi pasado. Pero ahora realmente agradezco vivir tan lejos y no tener nada que ver contigo ni con tu familia. ¡Ven! Ven. Vamos. Es una pena que se vaya. No suelo tener clientes tan simpáticos. Ya he estado aquí suficiente. Gracias por escuchar mis problemas. Cuando uno lleva tanto tiempo soltero, se vuelve un poco suyo. Quizá debería ser un poco más tolerante con los apellidos. Inténtelo con una mujer que se apellide Brown o Ross. Si no, nunca avanzará en una relación. Tiene razón. Y quién sabe, quizá vuelve algún día a nuestro pequeño pueblo. Me alegraría mucho. No lo creo. Cuídese. Adiós. Gracias por escucharnos esta noche. Y gracias a todos los que hasta ahora han participado en nuestra recogida de firmas. Nuestras listas seguirán disponibles hasta la semana que viene. Esto no puede ser. ¿Quieres más café? No, gracias. Hola. Tenía miedo de que no volvieras. Tenía que pensar... en nosotros. Por favor, Iris. Lo siento. Sé que perdí los nervios. Pero lo vi todo tan claro y tan fácil. La herencia, el piso más grande, todas las posibilidades. Quizá hasta un viaje largo podría haber sido muy fácil. Pero eso no es todo. ¿Entonces? Mark, yo... me he enamorado de otra persona. Y fue antes de que, como tú lo llamas, te volvieras loco. Oh, lo siento. No hay posibilidad de que cambies de opinión. ¿Puedo esperar? Todo ha cambiado. Desde que sé de dónde vengo. Soy otra persona. Nunca volvería a ser lo mismo. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Ni idea. Puedo ir a casa de mis padres un tiempo. Hasta que encuentre algo. Gracias. Es ese chico de Mebagisi, ¿verdad? No le volveré a ver. No le volveré a ver. Buenos días. Dime, ¿puede ser que estés boicoteando activamente mi trabajo? ¿Qué quieres decir con eso? Justamente los anunciantes que tienen relación con Timothy o contigo son los primeros que han rescindido sus contratos publicitarios con la emisora. Estos son casi todos los nombres de los amigos de Timothy y del club. Y tú no tienes nada que ver. Patrick, no sé cómo se llaman, pero a la mayoría nunca les he conocido en persona. Sabes que no salgo casi nunca. Pues esto no puede ser una coincidencia. Hablé de esto con Timothy y le dije que preferiría que dejaras la emisora. Pues porque esperas que algún día vuelva a Nueva York o qué. Eso ya lo hemos hablado. Porque estoy preocupada por ti. ¿Y Timothy? ¿Se preocupa también por mí? ¿O por su fortuna? ¿Por su nivel de vida? Me dijo que pensaría en una solución. Y tú se lo has permitido. Yo no sabía lo que tenía en mente. Siempre te escondes tras tus maridos. Lo hacías con mi padre, con John y ahora con Timothy. Yo he sufrido suficiente en mi vida. Solo quiero un poco de paz. Pero no puedes pretender disfrutar del lujo y esperar que todo siga igual y nada cambie. Hay cosas que no se pueden evitar. No puedes evitar que aparezca otra heredera y tengas que compartir la herencia de John. Iris Harding no quiere nada de la herencia. ¿Qué? Sí, me ha dicho claramente que renuncia a todos los derechos legales. Pero es una locura. No tiene sentido. Te gusta, ¿verdad? ¿A qué viene eso? Soy tu madre. Pues te equivocas. Nunca pensé que Timothy llegaría tan lejos. Para él habrán sido solo un par de charlas con sus amigos. Ningún gran esfuerzo. ¿Y ahora? Debes tomar una decisión. Padre, ¿tu madre aún está aquí? ¿Te has vuelto loco? ¿Pero qué le pasa? Entra, tenemos que hablar. No lo entiendo, no lo entiendo. Estábamos de acuerdo en que yo lo arreglaría, que me ocuparía del tema, ¿no? Es lo que querías. ¿El tema? ¿Qué pasa? ¿Tenías una idea mejor tú? ¿Lo hubieras hecho de otra manera, eh? ¿Eras tan ingenua de pensar que Patrick renunciaría a la emisora sin más? Pues sí, la verdad, fui así de ingenua. Así eres tú. Te haces la tonta, juegas con la gente y dejas que los demás se ensucien las manos por ti. Siempre buscas el camino más fácil. ¿De verdad crees que el testarudo de tu hijo hubiese cambiado de opinión? Una vez más me he ensuciado las manos por ti. De hecho, querido Timothy, este complot es lo único a lo que te has dedicado durante nuestra relación. Claro, aparte de correr, jugar al golf y vivir de mi dinero. Pero eso ya se acabó. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Me estás echando? Veo que lo has entendido. Pero... No tengo a dónde ir, ¿sabes? Aún te queda algo de dinero. Alquila una habitación. Y en el futuro prueba a trabajar. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Ah, señor Yates. Señor Clark. Quería felicitarle. Medio Cornwall ya se ha firmado su petición. Enhorabuena. Con suerte será suficiente para impedir la construcción. Eso parece. Pero mis clientes han invertido demasiado dinero en la causa como para rendirse ahora. Ya encontrarán la manera. No puedo demostrar que Scorfield está detrás del robo en Radio Sybris. Ni tampoco que hubo un acuerdo entre ustedes y el exnovio de mi madre. Pero... Pero imagino que ya se habrá puesto en contacto con el fiscal responsable, ¿no es cierto? Aún no. Pero si fuera necesario, no dudaría en hacerlo. Realmente le subestimé, jovencito. Es usted un buen abogado, Clark. Lástima que esté en el lado equivocado. Hola. Hola. Enhorabuena. Mira el titular. La Organización Medioambiental de Cornwall registra un éxito contra la empresa petrolera. Los planes para la construcción de una plataforma petrolera se han pospuesto indefinidamente. Después de todo, no está mal. Y lo mejor de todo es que por fin tendrás tiempo para el programa normal. Hay que ponerse al día. Lo sé. Lo más importante es que la emisora vuelve a estar en marcha. Sí. Oye, ¿dónde está el perro? ¿Ya está pidiendo comida a alguien? Te lo creas o no, ahora está con Mauraro. Aquí tiene el té. Gracias. O prefiere una copa de vino. Vaya, es que parece que lo necesite. A veces ayuda. He roto con mi novio y además mi hijo apenas me habla, así que el alcohol tampoco ayuda. Si le soy sincero, muchos de nosotros aquí pensamos en lo que respecta a lo primero que sale ganando. Gracias. Y no sé qué ha pasado con su hijo, pero si quiere que hable con él o haga algo, lo haré encantado. Es todo un detalle, pero me temo que eso no serviría. Patrick no deja que se acerque mucho a él. Sí, pero le debemos mucho. Si no fuera por él, esa empresa petrolera hubiese destruido el pueblo entero. John estaría muy orgulloso de él. ¿Y usted no, Maura? Creo que aún tengo que aprender. Maura Winterbottom. ¿Perdón? Maura Winterbottom. No se ha dado nunca cuenta de lo bonito que es un hombre. Es casi poético. Está exagerando, André. Mi apellido es Smith. Como el de cuatro millones y medio de personas. Horrible, ¿verdad? Dígame, el mes pasado tuvo alojada aquí una chica de Londres, ¿no? ¿Iris Harding? Mark, aún no he terminado. Hola, Fred. ¿Qué haces tú aquí? Le pido perdón por irrumpir de esta manera. Vaya, no esperaba encontrarla a usted. Iris, me gustaría hablar con usted de algo. Claro. Adelante. Ah, se acaba de mudar aquí. No, mi exnovio se va del piso. Bueno, yo quería disculparme con usted. Tendría que haberla aceptado en nuestra familia y en cambio... No fue una situación fácil. No fue una situación fácil. Para mí tampoco. En cualquier caso, he decidido que no puedo aceptar su decisión. John no hubiera querido eso. ¿A qué se refiere? Mis abogados están verificando si tiene derecho a la herencia de John y aguantó. La verdad es que... No sé qué decir. Estoy un poco abrumada. También me gustaría hablar con usted sobre mi hijo. La ha enviado él. Él no sabe que estoy aquí. Sabe... Patrick a veces puede ser muy arrogante y... Ha hostilado con su madre. Y ofensivo. Apenas me habla, Sabe. Y me gustaría hacerle una propuesta. Bueno, pues tendremos que ir otro día. Sí, parece que el tiempo no acompaña. Hola. Por favor, no salgas corriendo. Enhorabuena. Has ganado. Por ahora sí, pero Scorfield no se rendirá tan fácilmente. Lo sé. Lo he mirado en Google. Siéntate. Gracias. Con permiso. ¿Me podría traer un café a mi también? Por supuesto. Gracias. Gracias. No hay de qué. Pero no estás aquí por eso, ¿no? ¿Me prometes que escucharás lo que tengo que decir? No. Antes de ayer me vino a ver tu madre. ¿Maura? ¿En Londres? ¿Qué ha hecho ahora? Quería hablar conmigo sobre la herencia de John. Esa no era mi madre. Sí. Entonces no quiero ir. Maura y yo hemos pensado que una parte de la herencia podría usarse para que Radio Sibri se normalice. ¿Maura y tú? Ya sabes. Turnos de noche, reforzar las investigaciones, contratar a un abogado, adquirir nuevos anunciantes. Mi madre debería mantenerse al margen. Escucha, Patrick. Maura quiere compensar el daño que causó Timothy. Y tú, ¿por qué quieres formar parte de esto? Quiero descubrir quién soy. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué soy capaz? ¿Y estás segura de que esto es lo correcto? No. Pero si no lo intento, nunca lo sabré. Creo que es una muy mala idea. Idea. Espero que lo tengas claro. Pues yo creo que es una muy buena idea. Esta es la lista del nuevo tío. Oh. Y aquí está el presupuesto para la renovación del estudio. Oh, pues tiene muy buena pinta. Eso espero. ¿Y quién presentará? Nos turnaremos Patrick y yo para hacer el turno de noche. Oh. Con suerte tendréis suficiente tiempo juntos. Ya dormiremos cuando seamos viejos. ¿Esperas a alguien? Sí. Andrew y yo vamos a ir a Bristol al teatro. ¿Andrew? Sí. Andrew. Maura. ¿Cómo estás, cariño? Bien, gracias. Esto es brava, ¿no? Nos vemos mañana. Vamos. A ver. No tengo nada en contra de Andrew, pero... ¿Mi madre y él? Winterbottom. Se apellida Winterbottom. ¿No Jones o Miller o Brown o Smith? ¿Eso es algo que debería entender? Esto es Radio Sibris. Acompáñenos hoy en nuestro nuevo programa. Ponemos la mejor música del país. Les explicamos los proyectos que se realizan en nuestros municipios y les informamos sobre lo que no pueden leer en los periódicos. Si les interesa el futuro de Cornwallis, sigan escuchándonos. ¿Crees que Greta planeó también lo nuestro? No sé, pero le habría gustado. No sé, pero...